Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de Netizenbooth, páginas de Pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos resulta que su Gua tuvo una controversia pero no causada por ella sino que por las personas que fueron al concierto, porque no sabemos por qué en un concierto empezaron a apuntar parece pistolas con agua, pero no como normal sino en los ojos que miedo con los fans, les dejamos la nota. Los cibernautas se enfurecen después de que el su Gua de Idol sea golpeado repetidamente en la cara con agua en 2022 Butterbomb, y si tropezara porque no podía ver, solo se necesitan unas pocas manzanas podridas para arruinar una experiencia para todos, y desafortunadamente, 2022 Butterbomb no fue una excepción. Sua arroba Yesa a Instagram. Butterbomb es uno de los festivales de música de verano más grandes de Corea. Bomba de agua el concierto de verano presenta algunos de los actos más populares de Corea, y este año no fue diferente, con actos como Yesi, Idol, J Park, As Island, Basa y DPR Life. Alineación Butterbomb Bomba de agua. Una de las características distintivas del concierto son las peleas de armas de agua. Muchos asistentes al concierto traen pistolas de agua para rociarse entre sí y también las estrellas que actúan en el escenario. Pistolas de agua en Butterbomb despacho desafortunadamente, parece que algunos fans han abusado de esto rociando a su Gua Idol en la cara durante su actuación, hasta el punto de que no pudo ver. Su Gua rociado con agua Nate. Los clips de la actuación muestran al ídolo luchando por actuar mientras los fans la rocían repetidamente con agua. El ídolo expresó su incomodidad en su transmisión en vivo, donde regañó a los fans a medias. Realmente no podía ver. Tenía puestas lentes de contacto y, cuando abrí los ojos, no pude ver durante unos 30 segundos. Os dije que no os fuerais por la borda. Su Gua. Los internautas sintieron que los fans estaban fuera de control y criticaron a la audiencia por ponerla en peligro. Oh debe haber sido difícil para ella. Eso es una locura. ¿Por qué apuntan a su cara? La cara es peligrosa. Y si la golpean en el ojo. Son tan inmaduros. ¿Qué les pasa? Están apuntando directamente a su cara. Debe haber dolido aún más debido al maquillaje. Dijo que tenía sus contactos encendidos. No deberían haber apuntado a su cara. ¿Son tontos? También empaparon a los demás miembros. No deberían haberse pasado por la borda. Y si tropezara porque no podía ver, Su Gua es miembro de Idol. La cantante es amada por su personalidad realista y por no tener miedo de decir lo que piensa. Anteriormente, el ídolo fue elogiado por los fans por hablar en contra de los hombres en un clip viral que los representa agrediendo a un grupo de mujeres. Otros comentarios dijeron lo siguiente. 1, más 60, vaya, al principio supuse que el público no era consciente de dónde estaban filmando, pero parece que estaban apuntando con intención. 2, más 51, el público básicamente usó el agua como violencia. Realmente necesitamos más etiqueta para este tipo de conciertos. No debería estar disparándoles agua en ninguna parte, y mucho menos la cara. Los fans deben empezar a establecer y seguir estas reglas por su cuenta. Empieza a gritar para. Para cuando veas a alguien comportándose así. 3, más 49, pensé que la gente estaba usando pistolas de agua de juguete, pero esto parece un cañón de agua directo. 4, más 48, qué te pasa tanto que apuntas a la cara de alguien así. 5, más 19, esto es en realidad peor de lo que pensaba. 1, más 477, sería totalmente comprensible que se sintiera frustrada o enfadada en esta situación, pero amablemente les pidió que no apuntaran a sus ojos porque quiere ver a sus fans. Puedes sentirlo considerada que es de ellos con la forma en que redactó esto. 2, más 323, cada vez que las celebridades actúan en festivales de bombas de agua, la gente siempre está esperando sus ojos. Incluso Simon D pidió a la gente que se detuviera en su último espectáculo de bombas de agua. No entiendo lo que le pasa a la gente. Los ojos son tan frágiles, ¿de quién será culpa si se lesionan? Por favor, disfruta de estos festivales por lo que son y deja de tratar de lastimar a la gente. 3, más 266, vi fancams y en realidad se veía muy mal. Otros artistas salieron con los ojos rojos. También vi a la gente tratar de excusar su comportamiento diciendo que es un festival de bombas de agua, deberían esperar tener agua en sus ojos, así que eso es tan grosero. Demasiadas personas traviesas. Deberían empezar a usar gafas la próxima vez a pesar de la situación perturbadora, lo redactó con mucha amabilidad. Se pone más fría cuanto más leo sobre ella. La gente no se detendrá hasta que alguien se lesione gravemente. 10, más 94, cualquiera que defienda esto diciendo que es un festival de bombas de agua, así que el agua en los ojos es normal se está saliendo como un psicópata. 11, más 5, solo tienes que establecer una nueva regla para que cualquiera en la primera fila no pueda rociar pistolas de agua. 12, más 54, ¿qué pasa por tu mente cuando disparas agua al ojo de alguien mientras actúa? Es que aquí el problema no se soluciona con unas gafas y ya, muchos idols son ciegos y usan esas lentillas aparte aquí la cosa es no apuntar con esas cosas, por más que no les caiga ella u otras cosas. No hay excusa para hacer eso de verdad no la hay por más que digan que sí, pues no hay excusas, igual esperemos que la empresa tome medidas para proteger a las chicas, esto del agua es peligroso. Bueno amigos resulta que como parte de todo lo que está pasando con el señor Yoyuk ahora dicen que pues insultó a Susy les dejamos la nota aunque para mí no es insulto si la otra persona se ríe pero bueno. Nam Yoyuk llamó al aliento de Susy pescado fermentado después de la escena de besos startup, martes, 28 de junio de 2022. Video, lo que Nam Yoyuk le dijo a Susy después de la escena del beso sobre su aliento apestoso. Fuente, Sohang a través de YouTube. 1, más 345 esto suena como una situación en la que Susy fue lo suficientemente amable como para reírse mientras se sorprendió por lo que dijo. Estoy seguro de que se sintió bastante orgulloso de sí mismo pensando que dijo algo gracioso. 2, más 285 he sido neutral con Nam Yoyuk después de ver todos los vídeos sobre él, pero este es, realmente debat. 3, más 219, tal vez se sintieron lo suficientemente cerca como para bromear así, pero él debería saber lo mejor que decirle esto a alguien. Creo que chistes como este cruzan la línea. Estoy seguro de que Susy debe haberse sentido avergonzada y asojada por ello. 4, más 121, Ul, los actores siempre parecen ser muy considerados con su aliento antes de las escenas de besos, por lo que realmente cruzó la línea al decir eso. Lo habría agarrado por el pelo. Susy lo manejó tan maduramente. 5, más 184, nunca supe que esto hubiera pasado, es tan grosero. 6, más 356 como si Susy alguna vez hubiera echado un vistazo a alguien como él en la escuela. 7, más 167, ¿qué pasa con todos estos escándalos interminables? Nam Yoyuk también es mi sesgo, suspiro. 8, más 148, en realidad es muy grosero. 9, más 761 eso es lo peor que podrías decirle a alguien, no. 10, más 203, cuando Susy debutó por primera vez, fue acosada por muchas comunidades extremistas por ser de Quang Ho, y la gente la llamaba pescado fermentado todo el tiempo. Él sabía totalmente lo que estaba haciendo cuando la llamó así. 11, más 327, la grosería de preguntarle a alguien que comió después de una escena de besos más acusarla de oler a uno de los platos más asquerosos más el hecho de que Susy sea de Quang Ho. Realmente no entiendo lo que estaba pensando al decirle esto delante de las cámaras. 12, más 64, Yoyuk SSI, parece que se te está acabando el tiempo. Será mejor que su agencia lo corte con la mierda de rumores infundados y se disculpe antes de que corra al ejército y desaparezca de la televisión. 13, más 194, este es en realidad el peor, es el tipo de persona con la que nunca quiero encontrarme. Si estaba actuando así en ese entonces, debe haber más sobre él para exponer. 14, más 113, simplemente no hay manera de que su aliento pudiera haber olido en absoluto desde que se cepilló los dientes. Estoy seguro de que quería bromear después de la escena de su beso, pero qué tan socialmente inepto tienes que ser para pensar que esto es apropiado para decírselo a alguien. 15, más 313, ¿cómo se atreve a meterse con Susy? 16, más 83, completa falta de modales y sentido común. 17, más 271, pero si él le dijo que, aunque sabe que es de Quang Ho, eso es bastante impactante. 18, más 124, pero, ¿quién no sabe que es de Quang Ho? El insulto que eligió para ella casi parece intencional. 19, más 220, debe pensar que es un nivel más alto de lo que es porque ahora está filmando dramas con Susy, pero eso fue más que grosero. 20, más 136, Nam Jo-Yuk es como una cebolla, siempre hay una nueva capa que exponer. Bueno fuera de que sabemos que es un bully o que fue mamón, no entiendo por qué le ven de malo, a lo mejor son amigos y su manera de jugarse es así de brusca o quizás no. No sabemos pero si Susana se rió ahora le pondremos la que apesta a pescado se empezó a reír pues no le veo el drama, o sea no es insulto si a la otra persona no le incomoda o no le dice sabes que no jodas. Porque eso de se rió por vergüenza o por pena no porque sea broma, amigos ya ambos son personas adultas, si se dijeran sus cosas lo hubieran dicho. Así que pues creo que deberían de ver el proceso de bully de manera objetiva y no buscar esto como si fuera parte, juzguense obvio si es que es un bully porque sería lo más justo si es que lo es pero si no pues tampoco ya por mamadas. Bueno amigos resulta que pues los coreanos están diciendo que Jenny quizás estuviera copiando o se está pareciendo a Jessie, pero seamos sinceros eso de parecerse en idioma mal pensado, entre lineas, es que se está copiando y ambos lo sabemos. Pero pues yo no he visto copia, más que todo he visto que ambas son conocidas por tener pieles oscuras, quizás eso hace ver que sean parecidas pero no creo que sean tan parecidas como las personas dicen. Pero bueno les dejo al criterio de cada una de ustedes, les dejamos la nota. Parece que Jenny se está pareciendo poco a poco más a Jessie. ¿Por qué Jenny se está volviendo así lentamente? ¿Está celosa de Jessie? Parece que poco a poco se parece más a Jessie. Más 192, menos 427. 1, más 132, 17. Es obvio que todos los comentarios están escritos por una sola persona. No es una sesión de fotos. No son los editores de la revista los que deciden sobre el maquillaje y los conceptos. Me estás diciendo que Jenny no habría tomado estas fotos si no hubiera tenido ese peinado. Jenny aceptó la escandalosa solicitud de la editora a pesar de que sabía que se convertiría en su oscuro pasado, creo que es tan noble. 2, más 126, 56 aunque creo que Tae la encuentra bonita. 3, más 78, 91. Se está volviendo cada vez más ova. 4, más 54, menos 6 aunque es guapa. 5, más 47, 44. Parece que las poses modelo que hacen los comediantes en los programas de comedia. 6, más 30, menos 14, Jessie? No hay razón para que Jenny copie a una niña como ella. Pero aquí va mi duda a qué se refería este comentario. 6, más 30, menos 14, Jessie? No hay razón para que Jenny copie a una niña como ella o sea amiga Jessie no es nada inferior a nadie ni al revés, pero Jessie es una rapera muy buena incluso me arriesgo a decir que superior a Jenny. Así que hacerla menos no creo espero que no sea eso tampoco, porque en cuestión de rap la cosa ahí como que no le favorece mucho a Jenny al lado de Jessie, pero si pues hablan de lo visual ya va por diferentes gustos. Pero pues igual ambas son buenas en lo suyo creo que invocar Jenny es mejor, pero en fin me dio risa este comentario. 2, más 126, 56 aunque creo que Tae la encuentra bonita jajaja les gusta ver arder el mundo se no Tae.